La plantilla de Ahoiz vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para revocar la decisión de la empresa. La decisión de cerrar el centro de trabajo de Siemens Gamesa en Ahoiz es una deslocalización pura y dura. No se trata de una empresa que tenga pérdidas, sino que es una empresa que gana mucho dinero y quiere ganar más, sin importarle nuestro futuro ni nuestras familias. Somos un centro de trabajo que teníamos garantizado carga de trabajo hasta septiembre de 2021 y los argumentos excrimidos para motivar, para cerrar nuestra planta son meras excusas. Nuestro centro de trabajo de apenas 10 años de vida es un centro de trabajo muy competitivo y con unos niveles elevados de productividad y calidad. Y además tenemos capacidad para adaptarnos y fabricar modelos más grandes de palas. El único motivo real para el cierre es la falta de escrúpulos y la avaricia de la multinacional, que no le importa sacrificar el futuro de toda una comarca, una forma de proceder, que esta empresa ya lo ha demostrado anteriormente en Navarra, cuando cerró las plantas de Alchazú, Tudela y Markwain o Alazugutía. La implicación de las administraciones, esas mismas administraciones que tanto aplaudieron cuando Siemens tomó el control de Gamesa, será imprescindible para mantener abierto el centro de trabajo de Ahoiz. Se trata de una empresa que ha recibido muchísimo dinero público y ahora las instituciones navarras tienen que asumir su responsabilidad. No queremos palabras bonitas ni falsa solidaridad por parte de nuestros gobernantes y nuestras instituciones. Queremos hechos y queremos compromisos reales. Por todo lo anterior, la plantilla hemos decidido que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Y para lograrlo vamos a hacer, entre otras, las siguientes acciones. Jornadas de huelga a lo largo del periodo de consultas. Una manifestación en Pamplona que estamos tramitando para el próximo sábado 11 de julio a las 18 desde la estación vieja de autobuses. Y solicitar una ronda de reuniones con representantes políticos e instituciones. ¡Gracias!